Bueno, en realidad, buenas tardes a todos los presentes. De parte de Laboratorios Media Labs, les agradecemos su participación a esta conferencia virtual que se llama Ácido Tranexámico en Traumatología. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con varios especialistas expertos en el uso de tranexámico, que no solo van a hablar de su uso en artroplastía, sino también en artroscopía. Es decir, es una conferencia virtual muy completa en ese sentido. Hoy tenemos el agrado de contar con tres especialistas que nos hablarán del tema, los cuales de verdad les agradecemos muchísimo su participación y haber aceptado esta invitación. El doctor Paul Patiño Robles, el doctor Cristian Collazo Blanchot y el doctor Willy Molina. Así que nuevamente de parte de Laboratorios Media Labs, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Voy a mencionar el currículum breve de cada uno. El doctor Paul Patiño Robles es especialista en cirugía articular y artroscopía compleja de hombro, cadera y rodilla y es el actual presidente de la Asociación Boliviana de Artroscopía y Lesiones Deportivas. Así que muchas gracias a Abamed, igual por el apoyo. El tema que va a dar el doctor Paul Patiño, uso de ácido tranexámico en cirugía artroscópica de hombro. Va a continuar el doctor Cristian Collazo Blanchot desde Argentina. Muchas gracias doctor, igual por el apoyo. Él trabaja en el Hospital Universitario Austral, en el Hospital de la Fundación Favaloro y es director de publicaciones de la Asociación Argentina de Artroscopía. El tema que va a dar el manejo del sangrado en artroscopía de rodilla y ácido tranexámico en artroscopía de rodilla. Son dos temas. Y finalmente el doctor Willy Molinas Encinas. Igual Willy, muchísimas gracias por el apoyo de parte de Media Labs. Él es especialista en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla y actualmente está trabajando en la clínica Follanini y el tema que va a dar es utilización de ácido tranexámico en artroplastía. Comentarles un poco a los presentes que al finalizar las presentaciones tendremos un conversatorio que va a incluir a otros médicos también de Argentina y Bolivia entre traumatólogos y anestesiólogos aparte de los disertantes en donde se responderán las preguntas que se hagan mediante el chat de Zoom y se tocarán otros temas como el uso de ácido tranexámico en traumatología oncológica por ejemplo. Entonces el conversatorio que va a ver al final también va a estar muy interesante. Bueno, comentarles también que esta conferencia se está transmitiendo al vivo en YouTube a través de nuestro canal Megalabs Bolivia y quedará guardada ahí por si quieren alguno de los presentes verla nuevamente. Bueno, sin más que decir yo le doy la palabra al doctor Raúl Patiño para que iniciemos con la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Megalabs por la invitación, a Willy y al doctor Cristian que nos acompaña desde Argentina para compartir sus experiencias. Vamos a empezar la tarde. Está ahora aproximadamente que nos queda. No sé si pueden ver mi pantalla. Bien. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Entonces vamos a comenzar a hablar del ácido tranexámico. Rápidamente vamos a ver algunas generalidades y nos vamos a enfocar básicamente en la cirugía del hombro, sobre todo atroscopía, pero vamos a hacer alguna mención en la cirugía abierta de hombro. Comentarles que la atroscopía de hombro, al igual que todas las atroscopías, pero probablemente junto con la de la cadera, necesita un campo visual muy claro. Para esto el ácido tranexámico es muy útil y el ácido tranexámico básicamente es un análogo sintético del aminoácido lisina, que es la que se une para producir la fibrosis a la fibrina. Tiene una vida media en la sanguínea aproximadamente 3 horas y es un grupo de medicamentos antifibrinolíticos. Obviamente reduce además la pérdida de sangre y la posibilidad de transfusiones sanguíneas al mismo tiempo de mejorar el campo visual. Esta es la cascada de la coagulación que todos conocemos. Y que básicamente sabemos que el fibrinógeno es el producto final que lo que va a hacer es producir un coágulo de fibrina que nos va a producir la coagulación o la hemostasia, pero por vía extrínseca y la vía común. Pero al final, por un proceso homeostático más bien, el mismo cuerpo hace que estos coágulos se limiten, activando un proceso fibrinolítico, en el que la fibrina se une a la plasmina para estabilizar la plasmina y eliminar el coágulo de fibrina. El ácido transámic lo que hace es ocupar el espacio de la plasmina como hemos visto antes y, por lo tanto, bloquea la fibrinolisis. Fibrinolisis, por lo tanto, mantiene estos vasos sanguíneos con un coágulo de fibrina, por lo tanto, disminuye el sangrado. Existen muchos métodos para el control del sangrado en el hombro. La radiofrecuencia, que es algo también que se utiliza en todas las cirugías astroscópicas, es una de ellas. Las bombas de presión, la hipotensión controlada, que eso lo hace el anestesiólogo, el uso de pinafrina en las soluciones, que es algo que se utilizaba mucho antes y todavía lo siguen utilizando. Y, como decía, no solamente para mejorar la visión, sino también para ver la pérdida sanguínea. En este estudio del 2001, en el ligamento cruzado anterior, precisamente muestran que la pérdida de hematocrito está entre 7 a 10 puntos, y la pérdida de hemoglobina está aproximadamente en unos 2 a 3 puntos, lo cual es bastante significativo, pero además es asintomático. Este es un estudio muy interesante que muestra la estropía de cadera, que existe una pérdida igual de 6 puntos del hematocrito y una pérdida de 2 puntos en la hemoglobina. Por lo tanto, la pérdida de sangre no es algo menor. Y en el caso de la cadera, llega a 560 a 840 por mililitro. En el caso de un pinchamiento fémur acetabular, sin signos clínicos. Existen pocos trabajos en la literatura en relación al uso de ácido tan exámico en el hombro, y este es uno de ellos, publicado por Liu el 2019, en la artroscopía, en el que hace un estudio prospectivo randomizado aleatorio, perdón, sí, un estudio prospectivo, disculpen, prospectivo randomizado aleatorio, doble ciego, en el que muestra, ¿está viéndose bien la pantalla? ¿Perdón? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Ya? Willy. Doctor, hay... Hay una imagen, unos lápices de colores. De unos colores. Qué raro, sí, ahorita me lo acaban, me lo acaban de mostrar, disculpen ustedes. Creo que eso es de tu, del Zoom. ¿Ya está? No, sigue. Ahora sí. Creo que mejoró, ¿no? Sí, ahora sí. A ver, ponelo. Ahora sí. Perfecto. Bien, perdón, disculpen. Entonces, les decía que es un trabajo de Liu, del 2019, publicado en la artroscopía, en el que hace dos grupos randomizados, de 81 pacientes, los dividen en dos. Un grupo utiliza mil miligramos, que equivalen a 20 ml de ácido transámico, por bien de venosa, 20 minutos antes de la cirugía, y el segundo grupo control. En todos, anestesia general, con hipotensión controlada, y operan mango rotador e inestabilidad. Un solo cirujano fue el que evaluó todas las imágenes, y la clasificó, como estamos viendo en los gráficos, de la derecha, de tres formas. Una visibilidad deficiente, regular, y una visibilidad buena en el grupo 3. Y además, otros estudiaron otras mediciones secundarias. La pérdida de sangre fue mucho mayor de lo esperado, aproximadamente 300 cc en una atroscopía de hombro, y esta, sin la bomba, incluso aumentó. Si no utilizamos una bomba atroscópica, se pierde aproximadamente un gramo de silito de hemoglobina sérica. Por lo tanto, ellos concluyen que el ácido transámico es una alternativa segura para la atroscopía de hombro, porque mejora la calidad visual en este grupo 3 que acabamos de mencionar, y además reduce el postoperatorio, porque obviamente el hematrosis o el hematrosis disminuye. Y no tiene efectos sistémicos como tromboembólicos o complicaciones renales, que es algo que está descrito. En la cirugía abierta de la TARJET, este estudio del 2020, que también es un estudio randomizado, controlado, que fue hecha por un solo cirujano, en el que evalúan 100 pacientes, y dividen también en dos grupos. Nos muestra que el primer grupo recibió un gramo de ácido transámico en ciencias de solución fisiológica 15 minutos antes del procreatorio. Y en el grupo B, otros 50 pacientes solamente con solución salina como grupo control. En este grupo que se usó el ácido transámico, disminuyó la inflamación, disminuyó el dolor, disminuyó el hematoma, disminuyeron el uso de los opioides. Por lo tanto, el estudio indica que es muy efectiva en la cirugía abierta, como en general del hombro, como en todas las cirugías en las que se utiliza el ácido transámico. Hayden, en la microscopía reversa, también hizo una revisión sistemática y metanálisis de nivel 3, en la que estudió 6 artículos, 180 pacientes en total. Todos los trabajos que incluyeron es que disminuyó la pérdida sanguínea y también disminuyó las transfusiones sanguíneas. ¿Cómo administrar este ácido transámico? Podemos administrarlo de 4 formas, siendo venosa, infusión o bolos, por vía oral, o por vía intraarticular directa. Y vamos a ver rápidamente con la bibliografía qué sucede con cada una de estas. Administrada por vía intravenosa, en un trabajo del 2015, Carlazán, con una evidencia de evidencia o no, publica que el grupo que utilizó 15 miligramos de ácido transámico en bolo y luego por infusión de 10 miligramos kilogramos hora, durante 3 horas, tuvo disminución de la hematrosis, disminución de las atrocentesis que podían haber sucedido y por lo tanto disminución de la infección al ser menos invasivos en el postoperatorio. Por lo tanto, la vía endogenosa es muy útil. Pero ¿cómo administrarla? ¿Si por infusión o por bolo? También el mismo autor, en el 2017, publicó otro artículo, también prospectivo, esta vez en la artroscopía de cadera, en el que comparó el bolo versus la infusión, la infusión de ácido transámico. Y básicamente dividió este estudio en dos grupos también. En el primer grupo, colocó un bolo de 2 miligramos 30 minutos antes de hacer el portal y luego siguió por una infusión de 10 miligramos kilohora por vía endovenosa hasta 3 horas después de la cirugía. Y en el grupo B, solo colocó el bolo. Los resultados fueron muy claramente favorables al grupo A, en el que se usó ácido transámico en bolo y en infusión. Es decir, es mejor colocar en un bolo inicial y luego transfundir mientras estás durando la cirugía 10 miligramos kilohora. Definitivamente, los resultados fueron una disminución en cuanto a la pérdida de hemoglobina y hematogrito y la visualización del campo y visual en el caso de la estroscopía de cadera también ha sido mejor. Por lo tanto, el ácido transámico ralentiza la pérdida de hemoglobina y hematogrito y creo yo que es un estudio transpolable al hombro porque las características de ambas cirugías son muy parecidas en cuanto a presión, manejo de bombas, líquidos, espacio, en fin. El ácido transámico vía oral, que en el mercado acá no lo tenemos, no sé en Argentina o en otros países. Este estudio de Wang en China publicado en JBGS, un artículo muy importante, el 2019-09 con una evidencia de uno terapéutico, estudió a 200 pacientes dividido en cuatro grupos, a todos les dieron vía oral, pero en el último grupo les dieron las pastillas vía orales un gramo a la tercera hora de la cirugía, otro a la novena y otro a las 15 horas postoperatorias. Este fue el grupo cuatro y definitivamente comparando los grupos se encontraron que tres dosis vía oral disminuye mucho mejor la pérdida sanguínea que administrada una sola vez al día, es decir, una sola dosis o incluso dos dosis en el postoperatorio. Por lo tanto, si administramos vía oral que nosotros no tenemos experiencia porque no la tenemos en el mercado, es mejor tres veces en el postoperatorio cada tres horas. Hacerlo endovenoso o intraarticular es un estudio publicado en la revista española de cirugía ortopédica en el 2008 en cirugía de cadera en el que también utilizó en el grupo tranexámico 15 miligramos kilogramos peso por vía endovenosa en bolo y en el grupo B utilizó dos gramos de ácido tranexámico tranexámico intraarticular y encontró que los resultados eran iguales en ambos grupos tanto endovenoso contra intraarticular y acá hay que hacer una consideración entonces hemos visto que por vía endovenosa es muy útil mejor en bolo por vía intraarticular es igual de útil que por vía endovenosa por vía oral es muy útil pero ¿qué sucede si colocamos directamente en la articulación? Este es un artículo publicado por Chan pero esta vez es de Taiwán en el atroscopio del 2019 también de un buen nivel de evidencia dos randomizado controlado 304 pacientes en el que un grupo utilizaron 10 miligramos de ácido tranexámico y coloco en rojo la dosis porque vamos a hablar de esto 100 miligramos ML este es un grupo en el que hicieron el estudio del sangrado en lesiones de ligamento cruzado anterior y en el grupo 2 control obviamente los resultados fueron a favor del ácido tranexámico menor hematrosis menor dolor y concluyen que es muy efectivo para este tipo de cirugías de ligamento cruzado anterior porque disminuyó el sangrado pero este artículo fue muy criticado por las dosis altas de ácido tranexámico que utilizó y vamos a ver qué efectos tuvo una editorial de julio de ese mismo año publicado por Carasalán el 2019 en julio indica que 10 miligramos es una dosis muy alta que da valores en plasma hasta 5 o 6 veces superiores al promedio si utilizamos 10 a 15 miligramos kilogramos hora por lo tanto tiene efectos secundarios sistémicos como el tromboembolismo insuficiencia renal o locales citotoxicidad bajo ese mismo artículo Siegel en noviembre de ese mismo año indica que aproximadamente se gastó mil dólares en el uso del ácido tranexámico en el mercado americano para ahorrar o para evitar la pérdida de 36 cc de sangre que él mismo lo dice equivalen a 2.5 cucharadas de sangre pero con riesgos muy graves comprobados de citotoxicidad por lo tanto bajo este artículo nos preguntamos ¿el ácido tranexámico es tóxico? ¿debemos utilizarlo de manera indiscriminada e interarticular? aparentemente si utilizamos las dosis correctas por vía endovenosa ya sea en bolo o por infusión no lo es pero por vía interarticular tenemos que tener ciertos cuidados un artículo muy interesante de Maglin publicado en el Bone Joint Rest del 2018 con un nivel 1 evalúa las concentraciones de ácido tranexámico en tres tejidos tendón tejido sinovial y cartílago obtenidos en el momento de la cirugía hacen estudios en vivo y en vitro sobre viabilidad celular y sobre muerte celular y que resultados obtienen aplicando además una dosis una concentración sobre estos tres tejidos que varían desde 10 miligramos hasta 200 miligramos litro en la concentración de 100 miligramos ml de ácido tranexámico en 16 horas existió mayor muerte celular en los tres tejidos por lo tanto es una dosis muy alta que es la dosis que utilizó el autor chino perdón taiwanés en el artróscopi entonces la muerte celular a las 16 horas para ellos es importante para Maglin utilizando dosis de 1 miligramos 50 miligramos y 100 miligramos por 4 horas redujeron la viabilidad celular y la muerte celular de manera significativa incluso en 24 horas pero incluso usando dosis bajas es decir incluso dosis bajas de manera intracticular tiene sus efectos citotóxicos si vemos estos dos gráficos que son muy claros en el gráfico de la derecha podemos ver que las células viables están en verde y las células no viables están en rojo en el de la derecha porque en otro lado es al revés y vemos que en los tres tejidos el ácido tranexámico disminuye la viabilidad cuando lo utilizamos a 10 horas prácticamente las células están muertas vía intracticular tópica en concentración de 100 ml si vemos esto es en microscopía confocal pero si vemos en microscopía fluorescente es al revés la muerte celular lo vemos en verde y si nos fijamos a las 4 horas de haber administrado el ácido tranexámico prácticamente las imágenes son verdes tanto en los tenositos en el tejido cartilaginoso y en la sinovial por lo tanto a dosis altas el ácido tranexámico vía intracticular tiene que ser administrado con cuidado Tutle indica en el 2015 que 100 mg es citotóxico y lo confirma Maglin 150 mg todavía sigue siendo citotóxico para cartílagos animales bovina y murino AMBRA en un trabajo del 2017 indica que el ácido tranexámico de 0 mg a 4 mg por 6 horas no tiene toxicidad para el cartílago porcino y Parker indica que la citotoxicidad para el cartílago humano y para los explantes de cartílago a dosis mayores de 20 años es alta hasta las 12 horas por lo tanto Sucur además estudia que dosis altas intraarticulares pueden producir convulsiones posoperatorias por lo tanto fue por eso muy criticado ese artículo en el que utilizaban realmente dosis increíbles por vía intraarticular en este caso el ligamento cruzón anterior ¿cuál es la dosis correcta? los autores inclinan alrededor 15 mg kg por vía endovenosa o por vía intraarticular de manera segura aunque por vía intraarticular en general no la recomiendan sino más bien que sea administrada por las otras vías creo que esto nos da una idea de cómo manejar el ácido tranexámico de manera bastante clara pero el ácido tranexámico es más caro es citotóxico ¿por qué no usar lo que siempre usábamos lo que nuestros profesores nos enseñaban epinefrina? pues vamos a ver en este artículo publicado el 2016 en el que compara el uso de epinefrina más bien en la visibilidad en el hombro igual dos grupos de pacientes uno con epinefrina 0.33 md sobre litro y el otro en grupo control dos cirujanos experimentados hacen las cirugías y básicamente concluyen que la epinefrina mejora la visibilidad del campo visual hasta un 27% y también disminuye el sangrado posoperatorio y son varios los autores que más o menos tienen el promedio de mejorar la visibilidad en la articulación del hombro con la epinefrina aunque Cho en un artículo del 2010 indica dos pacientes con taquicardia ventricular y Canams en el 99 indica un caso de arritmia fatal y un caso de edema pulmonar además de chondrolisis este es un artículo muy interesante publicado en el 2018 también por Socur en el que hace una comparación de usar la epinefrina porque dijimos podemos usar epinefrina si el ácido tamexámico es más caro puede tener sus efectos secundarios frente al ácido tamexámico y encontraron que la epinefrina tiene un efecto chondrolítico mayor que el del ácido tamexámico para esto utilizaron 72 ratas que las dividieron en tres grupos en un grupo solo ácido tamexámico en el otro epinefrina y en el otro solución salina y esto es lo que encontraron claramente las células viables son las verdes en el grupo de epinefrina a las 4 horas prácticamente había muerte celular en cambio con el de ácido tramexámico no había células viables pero también algunas habían muerto por lo tanto el ácido tramexámico puede ser chondrolítico pero lo es más aún la epinefrina entonces está claro que la epinefrina es citotóxica incluso a dosis bajas no lo aconsejan por vida intraarticular existe mayor tasa de supervivencia cuando este epinefrina es muy pocamente diluida y en una hora aproximadamente pero aún así en todos los grupos se encontraron que la epinefrina produce más daño celular que el ácido tramexámico por lo tanto el ácido tramexámico es menos citotóxico y es la mejor alternativa si es que vamos a usar la intraarticular aunque ya comentamos que también tiene sus efectos intraarticulares sobre los chondrocitos bueno estamos más cerca del punto que queríamos llegar pero todavía no hemos llegado al ideal aunque el ácido tramexámico nos ayuda mucho en esto como conclusiones podemos decir que el ácido tramexámico mejora la visibilidad en la cirugía del hombro un 27% aproximadamente es mejor una dosis de 2 gramos seguida por bolos de 15 miligramos por vía endovenosa hasta 3 horas después de la cirugía tiene efectos citotóxicos por vía intraarticular directa sobre todo si es aplicada a altas dosis por el cartíleo en la sinovial y tendones y esto les traslado la pregunta a ustedes que muchas veces colocamos en el tema de las prótesis directamente el ácido tramexámico si es útil hacerlo después de ver esta referencia efectos secundarios con ácido tramexámico son raros el tromboembolismo realmente en ninguna de las series que revisamos no se ha presentado y la epinefrina es una opción pero con mayores riesgos de citotóxicos y además de efectos secundarios como edema agudo por el pulmón y definitivamente concluimos que la mejor opción para disminuir el sangrado y la adición en la cirugía atroscópica y abierta de hombro es el ácido tramexámico muchas gracias no sé si quedan al final ¿verdad? sí las preguntas al final paul perfecto voy a dejar de compartir para que podamos ver la otra presentación presentación sí muchísimas gracias doctor en realidad comentarle la buena noticia que tenemos el ácido tramexámico en cápsula en cápsula perfecto una novedad reciente es muy reciente ¿no? perfecto muchas gracias sí bueno vamos a darle lugar al doctor cristian collazo blanchot desde argentina para que empiece con con su conferencia muchas gracias doctor hola no sé si se escucha perfecto ¿se ve la pantalla? sí bueno perfecto bueno buenas tardes antes que nada quería agradecer al doctor Molina la invitación es un placer colaborar con ustedes en este webinar la verdad me quedó poco por hablar me parece que el doctor Paul abarcó un poco los conceptos generales del uso del tramexánico y presentó bastante los trabajos que no hay mucho publicado en artroscopía sobre todo en rodilla por eso mi idea era hablar un poco del sangrado en general en artroscopía el uso y el lugar que ocupa el ácido tramexánico y en particular en una cirugía de rodilla que es la plástica del ligamento cruzado anterior donde tendría algún lugar y si ha estudiado el uso el ácido tramexánico sabemos que esta lesión de rodilla es una lesión muy frecuente es la lesión ligamentaria más común desde el punto de vista quirúrgico se realiza en alrededor de 200.000 por año perdón se hacen en Estados Unidos se producen lesiones y la mitad se opera es mucho más común en deportes que tienen mecanismo de corte o pivot son lesiones muy comunes y la incidencia es mucho mayor en mujeres 2 a 1 en básquet y 4 a 1 en fútbol pero si bien se opera mucho más hombres por la frecuencia que realizan deportes todos sabemos el mecanismo lesional este es un caso bastante no sé si recuerdan antes del mundial cuando se lesionó a Gago se vio claramente mecanismo rotacional se rompe la indicación en general es quirúrgica es un procedimiento para el que no está familiarizado con artroscopia un procedimiento muy reglado de baja morbilidad en general hoy es una cirugía ambulatoria pero no está exente de complicaciones sus resultados si bien son predecibles presentan una tasa de complicaciones en promedio entre el 30 el 40% complicaciones menores y mayores un índice de revisión del 28 esto que quiere decir que cada 10 pacientes que operamos casi 3 requieren en algún momento una reoperación y lo que se le está dando mucha importancia actualmente no es solo a esto como como valoración de resultados que es el índice de reoperaciones sino el retorno al nivel previo a la lesión o sea qué grado de conformidad y fundamentalmente en deportistas cómo sienten la ruilla si la sienten igual que antes de operada y ahí es donde se ha visto que hay resultados que en algunos casos son del 37% o sea y esto depende mucho de la población pero bueno para ir a lo nuestro en general dentro de las complicaciones de script en cirugía y ligamiento que yo anterior cuando uno va a la bibliografía los libros de referencia uno encuentra que las divide en complicaciones intraoperatorias que son puramente técnicas las posoperatorias que aquí podría entrar ensangrado pero en general no se lo nombra como una complicación importante en cirugía de reconstrucción de ligamiento que yo anterior las más frecuentemente scriptas son infecciones déficit de movilidad rigidez síndrome de ciclo que es un tipo de rigidez estos son estudios actuales del 2019 donde ven estudios prospectivos series grandes esto es de Francia donde evalúan complicaciones en general como ven no se ve el sangrado como una complicación importante hablan de dolor rigidez re-ruptura artrofibrosis ciclo pero no se menciona generalmente como una complicación el sangrado pero la realidad es que el sangrado posoperatorio existe nosotros en nuestro hospital trabajamos fundamentalmente en el hospital austral ahí trabajó Willy durante muchos años compartimos consultorios compartimos muchas horas quirúrgicas realizamos alrededor de 900 cirugías artroscópicas al año de ellas alrededor del 40 50% son reconstrucciones de ligamento anterior y el sangrado se presenta como una complicación perioperatoria y esto se manifiesta o con hemartrosis que es el sangrado intraarticular o con los hematomas que generalmente están dados consangrados en relación a las cicatrices de la toma del injerto esto es lo clásico nosotros en general los pacientes les damos bastante es muy frecuente que les demos tenemos una relación estrecha y le damos generalmente los teléfonos nuestros el whatsapp y es habitual que nos consulten por sangrado por dolor a veces algunos nos llaman doctor tengo dolor primer día segundo día tengo dolor se minchó la rodilla a veces los manejamos telefónicamente a veces los derivamos a la guardia esta es la clásica consulta los mandamos a la guardia nos manda el residente habitualmente los ven los residentes nos muestran la rodilla nos saca una fotito ¿qué hacemos? le hace una ecografía esta se ve y un hematoma superficial que era en relación a la toma del injerto digamos ¿qué hacemos? bueno si es un hematoma de tensión se punza para disminuir el dolor porque el hematoma está en relación al dolor como vemos muchas veces estos hematomas son generadores de dolor y retraso tanto en la movilidad como en el posoperatorio lo enlentece mucho y por otro lado otra complicación que los que hacemos artroscopía y lo que tratamos gente joven también se ve es que estos hematomas muchas veces generan tatuajes tatuajes que son manchas en la piel en cara anterior habitualmente en zona de plie en cara posterior con la toma del injerto de los isquiotibiales así que si bien es una complicación de baja morbilidad es una complicación el sangrado que se da dentro del mes del posoperatorio que a veces hay que resolverlo con una punción que su incidencia no es muy alta es baja y es de baja morbilidad este es un trabajo clásico que siempre se cita cuando se habla de los hematomas posoperatorios es del 84 muy viejo pero ven como pero hay poca bibliografía en relación a esto ven como ellos ven la incidencia de los hematomas y ven como la incidencia es del 7% en cirugía de rodilla en liberaciones retinaculares que sangran matate y en relación al ligamento de los anteriores es menos del 3% o sea es una complicación baja pero se encuentra este es un trabajo un poco más actual de una revista española en realidad el objetivo este es del 2015 el objetivo en realidad fue un trabajo de corte en dos grupos de pacientes manejarlos en forma ambulatoria o cirugía y ellos muestran como se ve acá una necesidad de recurrir a la guardia digamos una consulta por guardia dentro del primer mes en un 13% de los casos y lo más frecuente era un dolor no controlado en el 6% y hemartrosis que es el hemartrosis que atención que requirió punción en un 4,4% de los casos o sea y en general esto el dolor y el hemartrosis están relacionados como muchas veces la hemartrosis atención genera dolor y es lo que hace que tengamos que pulsarlo o sea que si bien es una complicación de baja morbilidad tiene una incidencia que merece prestarle atención ahora ¿cómo podemos disminuir ese sangrado? el abordaje es multifacético depende desde la selección del paciente hasta la técnica quirúrgica en este sentido en la técnica quirúrgica es importante influye la selección del injerto sabemos que uno elige injerto según diferentes características morbilidad del sitio de ador y riesgo de falla los que habitualmente se utilizan son los autoinjertos que son los injertos propios del paciente son los de primera elección y los más frecuentemente utilizados son los istiotibiales o el hueso tendón hueso el hueso tendón hueso es el tendón rotuliano viene a ser es un injerto más fuerte con mejores resultados en pacientes deportistas jóvenes pero que genera más morbilidad porque uno toca el hueso digamos hace resección ósea tanto de la patela como de la tibia los injertos isquiotibiales generan menos morbilidad pero perioperatorio pero tienen tendencia a menores resultados y por otro lado están los alinjertos que sin lugar a dudas genera mucha menos morbilidad mucho menos dolor pero el riesgo de falla es mayor o sea trabajos han mostrado que el índice de falla con los alinjertos es mayor que los alinjertos entonces si bien orientado a lo que es el sangrado generarían menos sangrado a la hora de ver pros y contras lo dejamos como una segunda o tercera opción en nuestro hospital nosotros utilizamos el injerto patriar en quienes pacientes jóvenes menores de 30 años activos deportistas de contacto esta es nuestra primera elección sabemos que genera más morbilidad pero priorizamos los resultados y los resultados con injerto patelar resultan ser mejores que con los isquiotibiales con respecto a los isquiotibiales la toma injerto también puede generar sangrado hematomas en la zona por eso es muy importante una digamos identificar los bien respetar la anatomía disminuir la posibilidad de sangrado hay varios detalles de técnica que hacen que tengan menos posibilidad de generar sangrado me parece que es el secreto de este tipo de cirugía y en el caso de los isquiotibiales un detalle y algo que nosotros vamos a publicar próximamente en la revista artroscopía es como cambia justamente los hematomas y el sangrado cuando se utilizan strippers que son los dispositivos que sacan los injertos de diferentes diámetros a menor diámetro del stripper menor posibilidad de sangrado y dolor siendo ya la artroscopía propiamente dicha nosotros los abordajes los hacemos por traslucencia la traslucencia lo que hace es evitar por un lado las complicaciones de la lesión de los nervios sensitivos que pueden dar trastornos y complicaciones posoperatorias como anestesias o disestesia de la zona y aparte saber que acompañado a cada nervio en este caso el safeno siempre se encuentra una venita que puede generar un sangrado que a veces es muy molesto una vez que ingresamos a la rodilla y trabajamos sobre ella otro factor importante para disminuir es al grado ser lo menos agresivo posible hoy se trata de ser muy poco agresivo vamos a mostrar algún trabajo que habla sobre el sangrado y la agresividad y en este sentido muchas veces nosotros queremos limpiar bien la rodilla trabajar con la rodilla limpita para que no nos afecte ninguna parte blanda eso es beneficioso desde el punto de vista visual pero eso se ha visto que genera un sangrado mayor y menores resultados funcionales en este sentido bueno como vimos anteriormente yo lo que quería mostrar acá es esto que es el paquete adiposo la grasa de jofa también aquí está el ligamento mucoso por delante el ligamento que usó anterior este es el ligamento mucoso muchas veces estas estructuras nos molestan y lo que hacemos es sacarlas digamos para trabajar en forma más directa sobre el ligamento y que no nos molesten pero esta resección ha demostrado como vamos a ver en un trabajo posterior que genera mucho más sangrado y complicaciones en el posoperatorio otra este otra digamos detalle de técnica que genera bastante sangrado es la limpieza la intercondiloplastia hoy se trata de ser muy respetuoso del intercondilo resecar nada más que lo necesario para ver porque esto como ven es generador de sangrado y también lo que se recomienda también como mostró también el doctor Paul anteriormente es el uso de la radiofrecuencia la radiofrecuencia genera corta y coagula y disminuye la posibilidad del sangrado a continuación le muestro un trabajo que se publicó este año en nuestro Congreso Nacional del Calafate el 2019 que fue en septiembre del grupo de Aparicio y Nardín de Rosario ellos mostraron justamente porque veían que se generaba mucho sangrado con el uso del Shaver disminuyendo el uso del Shaver se disminuía el sangrado había menor dolor menor diámetro o sea menor hemartrosis y eso contribuía a un mejor posoperatorio cómo disminuir también el sangrado un tema en discusión siempre fue el tema del uso del hemosuctor esto creo que va aplicado también y hay muchos trabajos tanto en reconstrucción del ligamento como en artroplastía de rodilla o en artroplastía de cadera también esto es fácil de comprobar trabajos prospectivos randomizados niveles de evidencia 1 o 2 hay varios lo que hacen es básicamente seleccionar grupos de pacientes homogéneos una buena metodología evalúan el rango de movilidad el débito que hay en los hemosuptores la semartrosis que se generan la evaluación subjetiva del paciente y lo que se vio es que como resultado no se encuentra justificativo para el uso de hemosuctor por lo menos el ligamento que usó esto es algo que está bastante avalado con lo cual no tendría lugar el uso de hemosuctor para disminuir el sangrado ahora siendo lo nuestro y creo que voy a repetir voy a tratar de ser bastante concreto porque creo que Paul ya dijo bastante en relación al uso tranhexánico en artrosopía yo pensé que primero iba a hablar Willy como se viene en el diapositiva después el doctor Paul y ver qué me quedaba a mí para completar les puedo decir que el uso tranhexánico siempre se habló de su utilidad sobre todo en pacientes hemofílicos en nuestra revista argentina artroscopía hubo un case report que presentó la gente del hospital italiano del tratamiento de reconstrucción del ligamento de uso anterior paciente que tenía roto las dos ligamentos de uso de ambas rodillas y ver cómo lo trataron ellos lo que hacen es el reporte que hacen una actualización bibliográfica siempre el reporte de caso es importante desde el punto de vista técnico pero aparte para actualizarnos en patologías en patologías que no son habituales en nuestro medio ¿qué es lo que ellos encontraron? que la realidad que pensaron en la utilización de un tranexánico y lo que encontraron en relación a eso es un consenso latinoamericano que se hizo en el 2006 en donde desaconsejan el uso del tranexánico en pacientes hemofílicos para cirugía retroscópica o sea en este caso no lo utilizaron porque no tenían sustento bibliográfico para hacerlo esto lo dejo como un puntapié inicial si nosotros nos vamos al patmed y ponemos ácido tranexánico artroscópica y rodilla encontramos nada más que cinco trabajos de estos cinco trabajos uno es el editorial dos son uso del ácido tranexánico endovenoso fueron nombrados los trabajos ahora vamos a recordarlos uno es uso de ácido tranexónico a nivel tópico otro es en sutura meniscal y uno es un editorial que creo que se nombró que critica uno de estos trabajos vamos a recordar un poco esto esto es nada más que en relación al ligamento que usó anterior dos trabajos niveles de evidencia uno y dos fueron nombrados uno es de la gente de Turquía del 2015 ya se nombró este trabajo el de Feli no sé si lo nombraste Paul pero es un trabajo que se publicó este año en el 2019 son trabajos bastante similares prospectivos randomizados muy buena metodología uno los lee y la verdad que deja poco para la crítica desde el punto de vista metodológico por supuesto estamos hablando de uso tranexónico endovenoso como se dijo bien y la verdad que las conclusiones como se dijo anteriormente es que disminuyen el sangrado en el uso hemosuctor disminuyen la hemartrosis mejoran el rango de movilidad y mejoran la decían la posibilidad de desarrollar algún cuadro de hipertermia y mejoran en general las escalas subjetivas o sea que habría algún aval con estos dos trabajos niveles de evidencia unidos que justificarían el uso endovenoso el otro trabajo que hay en la bibliografía es este de uso tópico que también fue nombrado es el grupo que recién nombró de Taiwán es un trabajo de este año Artroscopy 2019 para los que no saben hay dos publicaciones que son las de referencia en nuestra especialidad la número uno es el American Journal for Medicine y la número dos es el Artroscopy son las que más penetrancia tienen digamos este trabajo es un nivel de evidencia dos y voy a resaltar dos cosas que algo ya se dijo uno es la dosis que utilizó en este caso era a nivel tópico por supuesto uno es la dosis como se dijo acá 100 miligramos por mililitro y la conclusión que llega es que también que realmente es efectivo en todo lo que se dijo anteriormente para disminuir el sangrado lo mismo que cuando se utiliza en forma endovenosa en bol posterior a esta publicación que es esta el 2019 del grupo Taiwán salió el editorial que algo se nombró recién el editorial está firmado por Sigl de Cincinnati en donde básicamente a este trabajo le critica dos cosas uno es el hecho de la toxicidad hacia los condrocitos que bien lo detalló Paul recién el tema justamente que a nivel local intraarticular tendría un efecto tóxico sobre el condrocito y también cita el trabajo de Parker que habla justamente de la dosis segura para usar tópicamente y como dice acá en las conclusiones y como se resalta acá en el take home message que las dosis recomendadas son por debajo de 20 miligramos por mililitro esas serían las dosis seguras digamos no sé si son efectivas para lo que nosotros queremos porque la realidad es que no fue evaluado con estas dosis si es segura para evitar la condrolisis pero no sabemos si es efectivo no hay trabajos que lo avalen en esas dosis y otra cosa que también critica es justamente el costo costo-beneficio del uso acá habla de un costo que la verdad que a mí me llamó la atención sobre que el uso en esta cirugía en Estados Unidos sería de mil dólares la verdad que me parece bastante caro ustedes lo ven acá está remarcado en nuestro medio me parece que es mucho más barato yo pregunté en mi hospital y la verdad que no es un costo que haga que no tengamos que usarlo pero bueno se utiliza sobre todo en artroplastía como consideraciones finales un poco en resumen de todo lo que ya se dijo y en particular en cirugía reconstrucción del ligamento que usé anterior el sangrado es multifactorial en este tipo de cirugía depende mucho de una técnica prolija selección injerto técnica intraoperatoria para evitar el sangrado es importante eso mejora mucho el posoperatorio inicial y con respecto al uso tranexánico la evidencia aún para reconstrucción del ligamento de uso anterior es limitada si bien de lo limitada los trabajos que hay son trabajos de muy buen nivel de evidencia que sirven a veces para marcar conductas pero está todavía en una fase experimental digamos no se puede generalizar el uso con respecto al hecho el uso endovenoso en bolo o tópico por lo menos estos trabajos nos avalan sobre el uso endovenoso y un factor a tener el costo beneficio vimos como en Estados Unidos parece que es muy caro en nuestro medio y en Europa yo leí un trabajo una editorial europea es algo muy económico con lo cual no contraindicaría su uso bueno muchas gracias no sé si quedó en claro los conceptos que quería remarcar mucho ya lo había dicho Paul pero me parece que se complementan un poco y refuerzan lo que queríamos decir perfecto querido Cristian perfecto muchas gracias doctor damos la palabra ahora al doctor Willy Molina encinas él nos va a hablar ya de la utilización de ácido tranexámico en artroplastias dejo de compartir no a ver ahí está ahí está ¿se ve la pantalla? sí ok perfecto bueno yo voy a hablar sobre la utilización de ácido tranexámico en artroplastias voy a describir un poco la experiencia que adquirí en el hospital austral y que ahora la estamos llevando a cabo aquí en Santa Cruz de la Sierra tenemos que tener una mesa quirúrgica en condiciones nadie entra nadie sale mesa cubierta 20 grados en sala aquí es cuando realizamos y con nuestro instrumentador la preparación del ácido tranexámico y los anestésicos para tener un buen poso operatorio es fundamental tener una buena preparación del paciente en este caso voy a relevar dos cosas importantes la utilización del ácido tranexámico y los anestésicos nosotros hacemos una preparación de una solución que se está con dos ampollas de gentamicina esto diluido en dos litros de solución fisiológica todo esto para lavar dentro de la cirugía utilizamos el ácido tranexámico que es un inhibidor de la fibroinólisis que se utiliza para controlar la hemostasia cuando la fibroinólisis contribuye al sangrado nuestra preparación es tres ampollas de ácido tranexámico digo hoy en día tres porque en Santa Cruz y en Bolivia el tranexámico viene de un gramo en Argentina el ácido tranexámico que viene es de 500 entonces ya utilizamos seis ampollas entonces utilizamos tres ampollas de ácido tranexámico estos los diluimos en 80 de solución fisiológica o sea llegamos a 100 ml lo preparamos en un frasquito aparte ¿sí? y esta es la que tiene ácido tranexámico después nuestro anestésico va a ser preparado por dos frascos de bupivacaina más una ampolla de ketorolac esto diluido en 60 de fisiológico igual lo elevamos todo para que constituya 100 ml entonces aquí podemos ver nuestro preparado hacemos una distinción aparte cuál va a ser el anestésico y cuál es el tranexámico para no confundirnos y ya lo tenemos preparado ¿no? también hacemos un embebido de nuestras gasas con adrenalina de solución fisiológica esto para poner las gasas con nuestro segundo campo aquí utilizamos dos ampollas de adrenalina más ácido tranexámico y 500 de solución fisiológica nosotros en la mayoría de las cirugías utilizamos segundos campos y esto nosotros lo realizamos para que cuando pongamos los implantes el implante no tenga ningún contacto con la superficie de la piel y tengamos menos riesgo de infección ¿cómo realizamos la inducción del ácido tranexámico? más o menos 15 o 20 minutos antes de la cirugía cuando hacemos la inducción antibiótica de cefalotina más gentamicina ahí hacemos nuestra carga de tranexámico el anestesista le pone un gramo en inducción entonces esa es la primera inducción de ácido tranexámico después apenas comenzamos las cirugías y las dosis de mantenimiento se le pone un gramo en bomba diluido en 50 ml de solución fisiológica y esto pasa a 6.2 ml la hora ¿no? entonces el anestesiólogo lo que se encarga es de esto una vez terminó nuestra cirugía nosotros lo que hacemos es infiltrar con nuestro anestésico parte de la cápsula en este en este campo pueden ver que estamos haciendo la infiltración de lo que es la cápsula anterior todo esto ¿para qué? para mejorar nuestro pozo operatorio inmediato entonces ahí podemos ver que hacemos la infiltración de la cápsula anterior posteriormente hacemos infiltración de cápsula anterior y posterior hacemos infiltración de la parte muscular aquí podemos ver que estamos infiltrando toda la parte del glúteo medio ¿no? con nuestro anestésico una vez infiltramos toda la parte de muscular y cerramos la peoneurosis hacemos una infiltración del tejido celular subcutáneo a mano izquierda lo que están viendo ahora es la infiltración del tejido celular subcutáneo de una paciente normal y en este de la derecha hacemos lo mismo de una paciente obesa en este caso todavía seguimos infiltrando el anestésico y repito estas pases las hacemos para mejorar nuestro pozo operatorio entonces lo que podemos ver aquí una vez cerramos toda la facie pueden ver la filmación que no sangra una vez terminamos aquí es donde realizamos la infiltración tópica de nuestro ácido tranexámico que habíamos separado en un principio nosotros lo que infiltramos es 20 ml de ácido tranexámico y esto lo dejamos en la parte articular entonces una vez cerramos todo pueden comprobar que no sangra mucha hemostasia tranquilo cerramos herméticamente y podemos ver que en esta cirugía de artroplastía de cadera no sangra cerramos con agrafe podemos ver que hay una herida limpia la piel seca mientras menos tocamos mejor entonces nosotros hacemos la curación de nuestra herida quirúrgica y podemos tegader en este caso si en el postoperatorio inmediato cuando yo voy y lo controlo a mi paciente la herida no se manchó esa curación no se toca nosotros la dejamos hasta la primera semana en la mano izquierda pueden ver que esta es la parte operatoria y aquí el paciente vino a la semana con la misma curación si no tuve sangrado no lo toco mientras menos toquemos mejor esto por el tema de contaminación de la herida y a las dos semanas podemos ver que tuvimos una herida limpia seca sin ningún tipo de sangrado en rodilla nosotros lo que hacemos utilizamos manguito hemostático una vez retiramos el manguito ponemos las gasas embebidas con ácido dranictámico y hacemos una compresión de 5 minutos una vez terminaron los 5 minutos sacamos estas gasas embebidas con ácido dranictámico y continuamos haciendo un poco más de mostasia podemos ver que prácticamente no hay sangrado aquí ya el paciente no tiene el manguito terminamos de hacer la hemostasia podemos ver que es una rodilla limpia seca que no está sangrando una vez cerramos prácticamente la parte de la poneurosis nosotros vamos infiltrando con anestésico la parte del músculo y posterior a esto terminamos de cerrar la poneurosis y hacemos una infiltración articular igual como en la cadera con ácido tranexámico más o menos dejamos entre 20 ml de la solución ya preparada entonces aquí podemos ver que tenemos una herida limpia seca que no tiene un sangrado gracias a esto que le estuve contando nosotros prácticamente ya no dejamos hemostructor tanto en cadera como en rodilla entonces podemos ver que hay una herida limpia y seca en el postoperatorio nosotros el primer día hacemos la prueba de hiperestación sedestación del paciente y utilizamos 28 días la profilaxia antitrombótica utilizamos una alta temprana que quiere decir que el paciente se va a la casa al día y medio el paciente se opera ahora mañana lo siento lo paro al paciente camina un poco y al día y medio se va a la casa el paciente sale en silla de ruedas del hospital se va en su auto propio la primera semana la idea es que camina dentro de la casa y mandamos un kinesiólogo a domicilio que va dos veces por semana el control es la primera semana donde vemos la herida quítica despejamos las dudas del paciente hacemos un laboratorio de control un hemograma PCR BCG un fibrinógeno y unas radiografías de control bastones las dos opciones son válidas el no utilizarlos y el si utilizarlos en la segunda semana hacemos el retiro de agrafes herida queda al aire cuidado para ponerse las medias eso hay que explicarle al paciente en caso de las caderas realce de inodoro hasta el tercer mes en las caderas y si el paciente va bien más o menos a partir de la segunda semana nosotros le damos la autorización para manejar un auto como dije la opción de utilizar bastones y no es válida las dos y los anticoagulantes hasta el 28 días los controles tienen que ser al tercer mes sexto mes y una vez todos los años ¿qué es lo que queremos invitar? ¿qué es lo que tiene el médico en las artroplastías en miedo? que hagan seroma que se nos infecte esto me retarda a que el paciente tenga una buena evolución y aquí podemos ver estas rodillas con su seroma su hematoma que a veces uno no sabe si es seroma o prácticamente ya hay esa infección y eso es por el sangrado que nos produce entonces creo que el ácido tranexámico nos está ayudando mucho en esto aquí tenemos una herida limpia y seca ¿qué nos dicen las publicaciones? la aplicación tópica de ácido tranexámico en la artroplastía total de cadera primaya este es un ensayo aleatorio doble ciego que se publicó en el journal artroplasty en el 2014 el objetivo de evaluar la aplicación tópica de ácido tranexámico en artroplastías de cadera primaria se hizo un ensayo aleatorio doble ciego casos y controles incluyó 101 pacientes aquí se utilizó un abordaje posterolateral prótesis no cementada donde se utilizó 3 gramos en 150 ml de solución salina y esto se utilizó en 3 puntos de la cirugía se utilizaron gases con ácido tranexámico de alta concentración para el acetábulo canal de fémur y ellos vieron que tenían buenos resultados criterios de exclusión anticoagulado anticoagulante antecedentes hemofilia TBP cardiopatía isquémica ¿qué resultados tuvieron? de 52 pacientes 3 fueron transfundidos en el grupo de ácido tranexámico en relación a 11 pacientes de 49 pacientes del grupo de control o sea los que utilizaron ácido tranexámico solo hicieron 3 transfusiones y el grupo de control fueron 11 los que transfundieron pérdida de sangre del denaje posoperatorio fue menor en los pacientes que recibieron ácido tranexámico en relación con el grupo de control y la caída de hemoglobina y hemocotocrito en el primer día posoperatorio y el tercer día fueron menores en el grupo de ácido tranexámico la diferencia de días de hospitalización no se vio diferencia ¿cuál es la discusión? trabajos como el de Joseph donde ellos solo utilizaron 2 gramos de ácido tranexámico tópico no redujo significativamente las transfusiones de sangre un metanálisis de ácido tranexámico tópico en la artroplastía total de heredilla llegó a la conclusión que una dosis alta de ácido tranexámico mayor a 2 gramos reduce significativamente los requerimientos de transfusión entonces es por eso que en esta publicación ellos utilizaron 3 gramos de ácido tranexámico conclusión una dosis de 3 gramos tópico de ácido tranexámico podría reducir significativamente la hemorragia transfusiones en las artroplastías totales de cadera sin aumentar sin aumentar los riesgos de trombosis este es otro trabajo donde aquí vemos la eficacia del ácido tranexámico en artroplastías totales de cadera es un metanálisis en red donde evalúa la eficacia del ácido tranexámico la sociedad americana de cadera y rodilla la sociedad americana de anestesia sociedad de medicina del dolor aquí hubo una búsqueda bibliográfica de artículos en estas sociedades antes de julio del 2017 y se evaluaron 2113 publicaciones de las cuales 34 fueron muy representativas aquí nos muestra que hay una fuerte evidencia para la utilización de ácido tranexámico estudios realizados muestran una diferencia de reducción pérdida de sangre y transfusiones en comparación con el placebo ninguna fórmula fue claramente superior a otra quiere decir que en los trabajos que fue endovenoso o solo lo hicieron en forma tópica aquí voy a mostrar algunos casos esto es una cirugía bilateral paciente joven este es el primer día posoperatorio vamos lo sentamos lo paramos a nuestro paciente como dije el día y medio le damos el alta y ya él al cuarto día está en la casa entonces aquí es cuando mandamos a nuestro quinesiólogo que es como el paciente está volviendo a aprender a caminar aquí va el quinesiólogo a la casa le enseña al paciente cómo tiene que posicionarse qué es lo que tiene que hacer y le da las indicaciones y la seguridad para que él empiece a caminar de nuevo aquí a la derecha el paciente viene a mi consultorio una semana su primera semana y vemos que está mucho mejor ya tiene mucho más seguridad y camina mucho mejor le dije a mi paciente que tenía que dar una charla y que por favor me mande unas imágenes de cómo estaba actualmente entonces el paciente al tercer mes podemos ver que tiene una buena marcha sin ninguna molestia y me dice que ya podía correr un poco paciente de 78 años sexto mes una prótesis cementada me dice doctor yo bailo tango a ver muéstrame cómo baila tango entonces mi paciente me muestra el paso que hacía esta es una paciente especial porque la verdad fue muy bien y en estos pacientes creo que hay que tener cuidado porque a veces hacen cosas por demás pero esta paciente estaba perfecta sexto mes 50 años paciente con prótesis en ambas rodillas la controlamos llega a tener una muy buena marcha la siente un poquito obesa le pedimos que baje un poco de peso hola escuchamos ahora sí y bueno igual era la última diapositiva quiero agradecer muchas gracias al equipo de Megalabs a Mónica por la invitación y bueno mostrar aquí unas fotos de lo que fue Colombia en el curso que hicimos muchas gracias muchísimas gracias doctor la verdad que muy explicativa la charla todo el proceso del uso de tranexámico ahora vamos a dar inicio al conversatorio en esta oportunidad quiero darles la bienvenida a los doctores que van a participar en este conversatorio el doctor Federico Burgos doctor Miguel Velasco doctor Diego Mengele y la doctora Mara Gantier bienvenidos y bueno doctor Willy Molina va a iniciar con el conversatorio bueno querido Paul querido Christian a mí es invitarlos a Diego Menchel a Federico Burgos a Miguel Velasco para que nos cuenten su experiencia un poco sobre el tranexámico quisiera empezar con Miguel Miguel que hace otra parte de la traumatología Miguel fue fuelo de traumatología oncológica en el hospital austral hoy en día está en Santa Cruz y Miguel quisiera que nos contés si ustedes utilizan el ácido tranexámico o no lo utilizan cuál es tu experiencia Miguel que tienen con esto muchos saludos Miguel hola buenas tardes gracias por la invitación sí yo me dedico a hacer traumatología oncológica hice dos años de pelo en el hospital austral así que conozco a Diego Cristian Fede colegas amigos de la misma institución mirá el ácido tranexámico en general lo usamos para las cirugías con prótesis de reconstrucción masivas tanto en el fémur proximal como en el fémur distal o en tibia para evitar el sangrado masivo que tenga sobre el postoperatorio del paciente siendo recepciones arduamente difíciles de realizar en el sentido de que son bastante extensas con mucho tiempo de cirugía con con mucho control del anestesiólogo ¿no? en el sentido del sangrado así que en general usamos el método que usa Diego o que explicaste casualmente vos con 6 ampollas de ácido tranexámico de 500 miligramos lo diluimos en 80 ml de solución fisiológica empapamos las soluciones en gasas y una vez retirado el tumor o la recepción oncológica con márgenes libres viendo que el patólogo nos haya dado el ok de que esté todo bien en la en la anatomía patológica tanto en la estología o en la marcación tumoral de los márgenes quirúrgicos procedemos a la reconducción protésica una vez terminamos la reconducción protésica colocamos las gasas con ácido tranexámico en el lecho de lecho quirúrgico o el lecho de la recepción tumoral que eso nos evita a nosotros el sangrado o controlar un poco más el sangrado en el posoperatorio evitando lo que son los seromas hematomas cuantiosos si nosotros colocamos hemosultores para controlar el drenaje ya que son cirugías bastante grandes donde creamos un tercer espacio que es bastante significativo para para el control digamos posoperatorio del paciente eso es un poco digamos lo que hacemos o lo que practicábamos en el pelo del hospital austral buenas tardes Diego como estás creo que hace cuatro años nosotros que empezamos a utilizar cuatro o cinco años en el hospital austral de una vez para adelante cuál has visto vos que fue la experiencia tuya qué cambios viste que pasó cuando empezamos a utilizar el ácido tranexámico porque es algo personal por ahí yo la verdad que viste que había un cambio en el paciente en la evolución por ahí en mejor una mejor rehabilitación los hematomas seromas si en sí no son en todos pero realmente creo que nos mejoró entonces ese pero esa es mi visión ¿cómo lo viste vos? la realidad es que cambiaron varias cosas cambió nuestra mentalidad en cuanto a la transfusión cambió lo que aceptamos de hemoglobina y cambió el sangrado también entonces antiguamente nosotros con un hematocrito abajo de 30% o una hemoglobina abajo de 10% transfundíamos actualmente estamos aceptando hemoglobinas de 7% siempre y cuando sean asintomáticas con lo cual eso ha cambiado nuestra cabeza antiguamente nosotros nos peleamos con el hematólogo o con el servicio de hemoterapia para que transfundieran nuestros pacientes para que tengan una mejor rehabilitación una mejor rehabilitación eso de unos años a esta parte ha cambiado nuestra cabeza y hemos aceptado que está mal transfundir eso lo teníamos nosotros incorporado hace 10 años atrás hoy estamos aceptando que está mal transfundir porque la posibilidad de infección cuando transfundirse un paciente aumenta con lo cual es mejor no transfundir pacientes y hemos aceptado niveles de hemoglobina mucho más bajos de lo que estamos antes esas dos esas dos características más que al mejorar la técnica quirúrgica y el uso del acero tranexámico nos cambió totalmente el posoperatorio hoy es extremadamente raro que transfundamos un paciente extremadamente raro podemos transfundir 3 o 4 pacientes por año o sea que hoy en sí no usamos sangre solamente en algún caso particular de fractura que ya viene anémico previamente con lo cual nuestra experiencia con el acero tranexámico ha sido muy buena y como decís vos usamos dos dosis una en inducción y otra en intraoperatorio y está descrito también que se puede usar una dosis en el posoperatorio porque habitualmente el paciente sobre todo está más descrito en cirugía de abdomen hay una hiperfibrinolisis hasta las 18 horas posoperatorias entonces ahí viene la dosis que se tiene que dar en internado porque se puede dar un gramo más en infusión en el internado nosotros no hemos podido ponernos de acuerdo con los clínicos para esta dosis darla pero en realidad tiene un fundamento que es la hiperfibrinolisis que se genera en cualquier cirugía sobre todo sobre todo en los abdominales pero también en la cirugía traumatológica hasta 18 horas posoperatoria la realidad que nosotros no hemos usado más no estamos transfundiendo a nadie generalmente y no usamos drenajes y no hemos tenido problemas con con este con hematomas perfecto Diego muchas gracias Fede que experiencia has visto vos la misma pregunta para que le hice a Diego no sé si tu micrófono está apagado hay que evitar el quirófano Fede ahí está ahí está ahí me escuchan sí bueno primero gracias por invitarnos y te felicito por tu disertación nos has dado un panorama muy claro sobre cuáles son las indicaciones del ácido tranexámico y cuáles son los beneficios pero una de las por ahí de las cuestiones que uno debe tener en mente es que que todos debemos tener presentes es que el ácido cuando uno se imagina cuáles han sido los elementos que en cirugía de cadera y rodilla han despertado mayor interés en la comunidad científica en los últimos 10 años sin ninguna duda el ácido tranexámico es uno de ellos es uno de los ganadores en cuanto a qué cantidad de estudios se han publicado en los últimos 10 años sobre cualquier tema y esto nos tiene dos consecuencias una es que todo lo que se ha hecho sobre el ácido tranexámico tiene evidencia contundente hoy en día es considerado el santo grial de la conservación de la sangre y todos sabemos que hay dos factores que están directamente relacionados con la infección una es la anemia preoperatoria y la anemia preoperatoria y el otro es la sangre halogénica con lo cual otro de los beneficios indirectos del ácido tranexámico y que ha sido demostrado en una publicación que se hizo ahora muy poco 2020 en Journal of Artroplasty en un estudio que creo que fueron 30 y pico mil pacientes con dos grupos se estudiaron la incidencia de infecciones que tenía un grupo con ácido tranexámico contra otro grupo de ácido tranexámico de una población de gran número y se vio que la diferencia fue estadísticamente significativa a favor de disminuir la incidencia de infecciones en aquellos pacientes que se usaban ácido tranexámico eso por un lado por otro lado y entiendo que en muchos lugares esto sigue pasando existen algunas dudas y algunos resquemores en cuanto a la seguridad de la droga sobre todo por supuesto en ciertos tipos de pacientes es interesante que también hace muy poco salió un estudio también de alta población no quiero decirles cualquier cosa pero creo que fueron seis mil y pico de pacientes en donde se estudiaron pacientes que tenían condiciones protrombóticas previas contra pacientes que no tenían ninguna condición protrombótica y se evaluaron algunas cosas relacionadas con fenómenos trombólicos posteriores infarto de miocardio y no hubo ninguna diferencia en relación a la utilización de ácido tranexámico aún en pacientes considerados de alto riesgo quiere decir que el ácido tranexámico no solo es seguro sino que no solo es eficaz en términos de disminuir el sangrado disminuir las complicaciones y en última instancia disminuir la incidencia de infecciones sino que también es seguro aún en pacientes de alto riesgo así que yo pienso que hoy ninguna cirujano ninguna persona que haga cirugía de cadera y rodilla debería omitir utilizar ácido tranexámico es una de esas cosas que tienen evidencia absolutamente contundente y la experiencia es la que ya dijo Diego yo no recuerdo realmente Diego dijo dos o tres transfusiones por ahí es un tema mío de memoria seguramente pero no recuerdo el último paciente de cirugía primaria que hemos transfundido me parece que ese es un poquito el resumen que les puedo dar habitualmente transfundimos las fracturas porque la fractura que va a prótesis posiblemente es un paciente que no pudimos seleccionar y es un paciente que viene ya anémico preparatorio entonces encima que tenemos el sangrado de la fractura más que venía anémico previamente entonces llegamos a la cirugía con hemoglobina de nueve posiblemente y tengamos que transfundir pues nos queda alternativa eso sí pero no recuerdo la artrosis no la artrosis no por eso aclaré que eran fracturas Paul y en tu experiencia Paul hoy en día la parte artroscópica por ahí hemos visto que en artroplastía como que ya lo estamos utilizando ¿lo están empezando a utilizar Paul? todavía todavía no se está utilizando en la misma magnitud que se utiliza la artroplastía pero sí hay cirujanos que lo están empezando a utilizar más nosotros utilizamos el ácido transxámico desde hace un año y medio probablemente en todas las cirugías de hombro y en algunas de rodilla como explicaba muy bien Cristian del ligamento que es anterior pero básicamente en el hombro que es donde tenemos experiencia realmente los resultados en cuanto a visibilidad son importantes aunque hay pocas publicaciones creo que lo poco que hay es bastante contundente en cuanto a los resultados solamente habrá que poner en tela de juicio las dosis interarticulares en el caso de la artroscopía y revisar las dosis periarticulares en las cuales se coloca el ácido transxámico porque están saliendo artículos como los que les comenté en la presentación que muestran citotoxicidad pero aparte de eso complicaciones sistémicas otro tipo de problemas creo que no existen por lo tanto en artroscopía es muy seguro nosotros lo usamos recomendamos utilizarla en hombro en cirugía artroscopica de hombro porque es algo que te ayuda en cuanto a la visibilidad sobre toda gente que está empezando porque finalmente eso solamente lo va a decir Cristian también cuando una cirugía de ligamento que usó anterior con una visibilidad tipo 2 según esa clasificación puedes verme muy bien o no muy bien puedes hacer una cirugía si tienes experiencia pero para la gente joven que está empezando han sido una muy buena visibilidad y en esos casos bueno y en todos en general es ideal tener una buena visibilidad Cristian en Argentina ¿cómo están en la parte artroscopica? en Argentina la verdad que no se está utilizando por ahí algún grupo estará empezando a hacer algún trabajo de investigación pero no se utiliza rutinariamente yo lo que le quería preguntar a Paul en particular en el hombro si él la utiliza para disminuir lo que es el sangrado como complicación o lo utiliza para disminuir el sangrado para visualizar intraoperatoriamente en el momento sobre todo en el espacio subacromial donde hay cuando uno trabaja en manguito rotador es donde hay más sangrado y si es así ¿cómo lo utilizas para evitar el sangrado intraoperatorio? sí básicamente el sangrado en la artroscopía de hombro y según comentábamos en la presentación es de aproximadamente 300 centímetros cúbicos de una cirugía promedio un manguito rotador lo utilizamos no por ese fenómeno sino más bien por la visualización la calidad de la visualización está la doctora Mara Gantier con nosotros que es parte del equipo y ella es testigo de cómo manejamos esto también se lo va a poder explicar ahora básicamente el efecto en la visualización en cuanto intraarticular y el espacio subacromial son muy parecidos pensamos y eso creo que es algo que también está escrito que ver un manguito rotador operar un manguito rotador con ácido transálico debería mejorar mucho más la visibilidad porque es donde más sangra por la descompresión subacromial el hueso la bursectomía en fin pues en general tanto intraarticular como subacromial la visibilidad es buena te mejora mucho pero en ninguno de los dos es mejor que en el otro ¿cómo utilizamos? habitualmente endovenoso antes cuando había solamente la dosis de 250 miligramos acá utilizábamos cuatro ampollas un gramo y ahora utilizamos un gramo endovenoso preoperatorio junto con el antibiótico que se le coloca al paciente la cefalosporina y colocamos una dosis de un gramo la anestesiólogo lo hace y después pedimos que le de un bolo de una o dos ampollas más en el curso de la cirugía como no teníamos estos trabajos son muy recientes parámetros para poder utilizar utilizábamos un gramo medio gramo pero ahora creo que está un poco más clara la dosis para utilizar en el tema de la artroscopía por lo tanto estamos recurriendo a esos nuevos esquemas de dosificación intraarticular nunca perfecto paul muchas gracias aquí hay dos preguntas que nos hicieron en el chat una respondo yo y otra se las hago a ustedes para el panel ¿qué cuidados tienen para evitar la necrosis al realizar las infiltraciones musculares en la prótesis? ahí como mostré en las presentaciones eso más que todo se hace con el anestésico y justamente eso nos decían los anestesiólogos cuando lo estábamos haciendo un previo aspirado para ver si no estamos en un vaso o en algo de eso y bueno ese es el cuidado mayormente que tenemos en esto el ácido tranexámico no lo hacemos en las infiltraciones musculares sino directamente cuando cerramos toda la fascia y esto es intraarticular y esta es una pregunta para el panel buenas tardes felicidades por las disertaciones quería saber si alguno de los tienen alguna experiencia en el uso de ácido tranexámico en ortopedia pediátrica por ahí vos Miguel con los pacientes oncológicos infantiles utilizaron o no mira con los infantiles que yo recuerde no utilizábamos el ácido tranexámico si lo que hacíamos es una buena cautelización de la recepción teniendo mucho cuidado en la prolija en mostasia que tenemos que hacer digamos pero que sepa o que recuerde infantiles no Diego y Fede ¿alguna publicación que hayan visto? no la verdad que no no pero si quería si quería hacer un pequeño comentario con lo anterior Willy que vos lo dijiste también pero me parece importante remarcarlo que es fundamental cuando uno hace cualquier infiltración intraarticular aspirar primero con la jeringa porque si uno instila ácido tranexámico en el músculo es efectivamente lo que dijo el colega puede haber una necrosis de la fascia pero si uno instila ácido tranexámico intraarterial con alguna otra sustancia como habitualmente nosotros solemos aplicar para disminuir para producir analgesia uno puede producir un fenómeno vasovagal importante y puede ser un problema para el paciente sobre todo si lo hace a nivel arterial ok gracias Fede Cristian Paul alguna pregunta más no no ninguna creo que es importante recomendar que definitivamente el tema de la necrosis en los tejidos ustedes que hacen prótesis que tiene que ser diluida y aplicadas bajo los criterios que has comentado para la gente que hace cirugía abierta en el caso del hombro es la misma indicación pero creo que es lo importante recalcar que no es inocua si se la utiliza a grandes dosis cuando no tiene dilución si exactamente Diego algo más que querás decir quería agregarte que estamos utilizando últimamente en los tachos de lavados y en el lavado que vos pusiste que poníamos antibióticos que en tu disertación estamos agregándole por cada medio litro de fisiológico 5 centímetros cúbicos de pervinox para tener una dilución más estéril porque está comprobado que todos esos tachos de irrigación al final de la cirugía más de la mitad está contaminado generalmente a tres bacterias con lo cual estamos usando pervinox en el líquido lavado a esa dilución que más o menos te da 0,01% y tengo una consulta hasta antes que me venga están ahora utilizando o recambian la aspiración dos veces al hacer los tiempos o al hacer tabular y en el tallo en realidad en el aire en el aire hay partículas y cuando ponerse el aspirador en la aspiradora se circulan las partículas del aire fue el aspirador entonces eso predispone además de usarlo como que a veces se usa como separador esa circulación de aire por la cánula predispone a que se contamine la cánula con lo cual entre cotilo y fémur cambiamos la cánula y tratamos de no usar la cánula que no quede dentro del canal porque habitualmente queda dentro del canal como aspirativa porque si no genera un flujo de aire que va desde el ambiente hasta dentro del canal y sale por el aspirador y genera un flujo ahí que predispone que las partículas del aire entren al canal así que no dejarla dentro del canal como primero y segundo no usarla como separador y tercero cambiarla entre los pasos significativos que es cotilo y fémur si Fede que te interrumpiste dijiste absolutamente todo tal cual no no hay más nada para decir ese fue un tema simplemente que ese fue un tema muy chiquito del consenso del último consenso de infecciones de Filadelfia y que fue un tema que tuvo bajo consenso en términos de aceptación general pero lo que si tuvo consenso tuvo bajo consenso cuando hacerlo no está muy claro se puede hacer entre tiempo acetabular y femoral cada hora lo que tuvo alto consenso es en cambiarla lo que no tuvo demasiado consenso es cuando realizarlo nosotros lo hacemos como dijo Diego perfecto hay una pregunta más ha sido tranexámico en compresas alguna experiencia muy buena presentación mira la estuvimos utilizando más que todo en rodilla como dije cuando soltamos el manguito dejamos las compresas embebidas con ácido tranexámico cinco minutos y después hacíamos una hemostasia en esos casos y bueno en las caderas en los segundos campos que las dejamos para evitar el contacto al final pero eso también cuando lo retiramos al cerrar vemos que hace una gran hemostasia ¿alguien más quisiera ayudar con algo? tal vez Willy Amara también nos pueda dar un panorama de qué es lo que hace ella y qué es lo que hacía ella acaba de regresar del Instituto Nacional de Rehabilitación en México perfecto tal vez nos pueda comentar algo también sobre el ácido tranexámico Amara no se ve tu pantalla queremos verte no debe estar peinada ¿tiene micrófono? no sé si tiene micrófono por ahí Mónica ¿sabés si Amara tiene micrófono? está sin micrófono Miguel quiero volver a Bolivia a tu casa quiero ir a tu casa Miguelito voy a ir a Bolivia para que tu madre me cocine yo también lo único no me debe tomar eso blanco que me daba pero el resto de comer está todo bien se llama Chicha Fede la Chicha no creo que era su modo no sé si era Chicha o le puede decir que la extraño le voy a decir le voy a decir no sé si se pone contento mi padre pero le voy a decir que la extraño creo que ya Amara ya abilita su micrófono como toda dama se deja esperar debe tener problemas con él sí seguro sí me dice que salió un momento y ahora ahora regreso hola ahora sí ahí está ahí está hola Mara hola ¿cómo estás? ¿qué tal? no te vemos no se ve tu foto ahí está ¿cómo estás? Paul quería que nos comentes un poquito Amara de la experiencia que tuviste vos en México realizaste el fellow allá también en la parte artroscópica y si tiene alguna experiencia o no en esto del uso del ácido tranexámico en el hombro básicamente ¿no? sí inicialmente donde empezó nuestra experiencia fue sobre todo en cirugías de artroscopía de cadera casi que era mandatorio era parte del protocolo usábamos tanto el novenoso como vía oral entonces sí notamos bastante disminución del sagrado dentro de la cirugía y por lo tanto luego también lo empezamos a hacer a nivel del hombro ¿alguna dosis específica que utilizaban? igual la ampolla ¿no? un gramo me parece ¿en México viene de un gramo o de 500? en Argentina viene de 500 por eso allá utilizábamos 6 y acá viene de un gramo entonces utilizamos 3 en la forma tópica ¿no? sí igual una ampolla de un gramo igual Paul me parece que la orientación es diferente por eso te pregunté a ti el tema de que uno en estos casos estaría utilizando el ácido para disminuir el sangrado para visualizar y no tanto con el efecto que sería para disminuir la complicación del hematoma a eso iba mi pregunta orientada inicialmente ¿no? y creo que es claro ¿no? o sea en antroscopía lo que intentamos es mejorar la visualidad de la pantalla de la claridad visual pero sorpresivamente te encuentras que un empinzamiento fémor acetabular en cadera sangra entre 700 cc a un litro estamos hablando de dos unidades que tampoco es poco y el paciente habitualmente es asintomático es decir nuestro primer objetivo siempre fue ver mejor pero resulta que también te ayuda en el sangrado porque 700 entenderán para todos ustedes y nosotros no es poco el sangrado en un artroscopía de cadera en el hombro es menos son 300 cc básicamente nuestro objetivo es visual en la cadera creo que también el objetivo no está de lejos disminuir el sangrado ¿no? me sorprende el volumen ¿perdón? el volumen me sorprende me sorprende el volumen que está diciendo que no lo tenía claro exactamente exactamente es bastante en artroscopía de cadera y estamos hablando de un testabular se me ocurre que en base a lo que decís vos que en artroscopía se utiliza con ese fin que es muy distinto al fin con el cual se lo utiliza en reemplazos articulares sobre todo en cadera que es donde se empezó a usar después se convirtió en un estándar de cuidado en reemplazo de rodilla me imagino y pienso yo que la ecuación coste efectiva analizar la ecuación coste efectiva utilizarlo no en artroscopía hay que tomarla con muchísimo más cuidado que en cadera porque en reemplazo de cadera porque claramente en reemplazo de cadera los resultados y lo que uno busca tiene un impacto enorme en cambio por lo que veo en artroscopía el impacto no es tan grande como si lo es en cadera entonces entiendo esto de analizar muy cuidadosamente las complicaciones y tener mucho más cuidado a la hora de analizar la ecuación coste efectivo utilizarlo o no exactamente y es muy cierto lo que dices hace un año y medio lo empezamos a utilizar a Mara es testigo de esto y hubo un momento en que acá los seguros no nos querían cubrir el ácido tranexámico en artroscopía y resulta que el paciente pagaba un monto aparte importante de esto y hubo un tiempo en el cual descontinuó a onza hasta que nuevamente los seguros aceptaron pero es cierto lo que dice ahora en el tema de cadera nosotros hacemos cadera también hacemos hombre cadera básicamente creo que en este momento la indicación es en ambos casos porque no te olvides menos visión más líquido más líquido posibilidad de extravasación abdominal y de tener más complicaciones en una estropía de cadera entonces creo que en la cadera el efecto es en ambos lados mejor visibilidad y eso al mismo tiempo te da menos extravasación de líquidos lo que no sucede en el hombro perfecto perfecto paul algo más para aportar si no creo que monica creo que ya podés dar la finalización de la charla la verdad que bueno personalmente estuvo muy buena y agradecer a todos los invitados en el panel por estar acá bueno Willy gracias a vos por la invitación un gusto verlo desde la distancia con esta pandemia a todos así que bueno nos seguiremos viendo querías decir algo Mara está muy lindo Miguel Velasco lo veo muy lindo a Miguel Velasco yo una pregunta me acuerdo de tu living una pregunta Mara dale Mara estás mirando la mesa del comedor una pregunta es importante yo creo que el panel y las personas que están de participantes también tengan en cuenta el uso de esta medicación por vía oral porque no siempre la vas a tener a mano por vía endovenosa y puedes hacerlo previo a la cirugía hacer una dosificación que también te ayuda no sé cómo es su experiencia con la vía oral ninguna ninguna tampoco que Dios sepa acá hoy me acabo de enterar que en Bolivia tenemos vía oral así que seguramente nos tocará ganar experiencia en eso pero algo importante tal vez para terminar esto en el tema de atroscopía y seguramente les pasa o les pasaba en Argentina que mucha gente utilizaba la epinefrina y todavía la sigo utilizando creo que es algo que en el tema de atroscopía tenemos que dejar de hacerlo porque claramente tiene muchos efectos adversos frente solamente para mejorar visión en el caso de la rodilla probablemente en el hombro más que en la rodilla y en la cadera que usar ácido tranexámico creo que es una última consideración que si vale la pena hacerla si nosotros utilizamos la utilizamos como un cóctel analgésico cuando nos vamos de la cirugía para disminuir el dolor pero nunca intraarticular digamos siempre en las partes blandas perfecto gracias Amara perdón una cosita más en relación a la dosis oral nosotros no tenemos experiencia pero si también está plagado de estudios y plagado de trabajos y ha despertado también mucho interés la utilización de vía oral así que no estoy al tanto de los resultados pero me imagino que debe ser una cuestión de dosis de valor cuál es la dosis en relación al paciente y de tiempo para tener biodisponibilidad así que yo creo que el efecto debe ser tan bueno como darlo en dovenoso dependiendo de estos dos elementos habría que hacer una búsqueda biográfica y ver qué es lo que está pasando con la dosis oral Chang Chang es el que tiene varios artículos publicados sobre esto y tiene una una revisión muy interesante de este año en el JVGS en el que compara las dosis efectividad frente a vías endovenosa y intraarticular y lo que decía en la presentación tres dosis bioral a la tercera nueve y dos décima horas son igual de efectivas que intravenosa e intraarticular por lo tanto es algo que hay que considerar con mucho menos problemas en cuanto a tejidos alrededor de las articulaciones más bien creo que entonces los resultados son buenos en relación a esto y de hecho dentro de nuestra experiencia tuvimos una época donde no había por vía endovenosa entonces seis horas antes de la cirugía empezamos un protocolo por vía oral y nos iba muy bien que también preoperatoriamente se puede utilizar pre una dosis preoperatoria y otra postoperatoria esto lo digo puro teórico experiencia personal no tenemos porque la señal llegó al mercado pero los artículos dicen que pre y postoperatoria son muy útiles igual qué es lo que pasa con la vía oral con respecto a la vía endovenosa porque una de las cosas que nos pasa en nuestros países es que el ácido tranexámico evidentemente no es barato a nosotros nos ha pasado una que otra vez que en el hospital nos hemos quedado sin así que no estaría de más ver qué es lo que pasa con la vía oral con respecto a la vía endovenosa en términos de cómodos perfecto si bien estamos ya terminando creo que vale la pena para los que hacen prótesis sobre todo cómo lo manejan el medicamento protrombrótico como es el ácido tranexámico con la anticoagulación que debemos empezar seis horas después creo que esto es importante para que la gente sepa cómo manejar uno y otro son antagonistas al final por diferentes mecanismos pero son antagonistas ¿cómo lo manejan? no comenzamos la anticoagulación seis horas después tratamos de que sea el día siguiente no seis horas después porque ¿te acordás que el tema de la IPF de neurisis posoperatoria? si a esto le agrego la anticoagulación va a estar ensangrado tratamos de lo posible salvo que en pacientes de mucho riesgo o que tengamos la indicación por hemoterapia previa que sí tiene que ser anticoagulado de forma rápida tratamos que sea el día siguiente la cirugía no seis horas perfecto y la realidad es que hoy la tendencia si bien a nosotros nos cuesta es la utilización es la utilización de la aspirina en reemplazos articulares te diría que hoy se está ya empezando a utilizar a nivel global la aspirina como agente principal como anticoagulación hay una última pregunta por favor que quisiera responder del doctor René Aguirre mandarle saludos dice que te da la seguridad que usando ácido tranexámico al cerrar la herida principalmente en prótesis de rodilla y gorditas con mucho tejido celular te provoca un hematoma en las prótesis de rodilla como mostré lo que hacemos es embeberlas las compresas en ácido tranexámico y hacer una compresión más o menos de 5 minutos y después que cerramos la fascia lo que se deja es algo menos de 20 ml dentro lo mismo más o menos que se hace en la cadera entonces con esto hay una baja probabilidad más bien al revés evita que haya eso los hematomas y los seromas no sé si alguien más quiere coayudar algo más Mónica agradecerles a todos la verdad que muy muy buenas las conferencias creo que ha quedado clarísimo después de esto las utilizaciones así que muchísimas gracias aclararles también que que si en Bolivia tenemos el enlace tranexámico en cápsulas y en inyectable no